Capital Federal General Motor Argentina y su plan Chevrolet, tu 0KM en cuotas Ahora nuevo beneficio para todos los socios de Banfield Podés tener tu Onyx Joy LS Y solo tenés que escribir a planchevrolet.clubbanfield.com.ar Para concretar una entrevista con un representante de la firma Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche Hace de tu evento un momento único con Despistados Events Alquiler de pistas de baile para todo Buenos Aires Pistas de baile en todos los diseños y colores Teléfono 11 6751 1880 Email info.despistados.com Llamanos en nombre de Hablemos de Banfield Que nosotros nos ocupamos de lo más importante y te hacemos un descuento Te viene la tercera maratón del Club Atlético Banfield El próximo 12 de noviembre se larga desde la cancha ¿Desde dónde si no? Un kilómetro infantil, tres kilómetros participativa y diez kilómetros competitiva Anotate en maratonbanfield.com.ar Acordate, maratonbanfield.com.ar O en Vergara 1635 También podés hacerlo en nuestro campo de deportes Camino de Cintura y Subiría en Luis Guillón Y también en Subitate Alcina 711 en Banfield Aprovechá los descuentos para socios y deportistas Invita a tus amigos Estate atento a las promociones y las redes del club Hay importantes premios Es tu oportunidad para dejar de ser espectador Y pasar a ser protagonista de la carrera del club y de tu barrio Domingo 12 de noviembre 9 horas en El Lencho Estamos haciendo historia Fin del espacio publicitario Continuamos con el programa de La Gloriosa Gente Hablemos de Banfield Por AM1010 Onda Latina Segundo bloque de Hablemos de Banfield 1330 en toda la República Argentina 28 la temperatura en la capital federal Ustedes nos siguen escuchando a través de Radio AM1010 Onda Latina A través de www.m1010ondalatina.com.ar Y otra vez, como repetimos siempre A través de la aplicación de Android Radio AM Onda Latina 1010 Y seguimos nosotros analizando Se puso, y me gustó mucho El debate que tuvimos hace un ratito Pero me parece que es tiempo de dejar Que hable uno de los principales protagonistas Del partido del fin de semana Y estamos hablando del técnico de Banfield Quien va a poder aportar a nuestro debate Un montón de cosas De Julio Sassafalcioni Que habló en rueda de prensa Una vez finalizado el encuentro Y esto fue lo que dijo el técnico ¿Cómo lo viste vos? Jugamos ante un gran equipo Creo que el primer tiempo Hicimos las cosas muy bien Más allá de alguna aparición De los delanteros en pelotas largas De San Lorenzo Habíamos manejado el ritmo del partido Fuimos profundos Marcamos el gol Marcamos la diferencia Y en el segundo tratamos de evitar Que San Lorenzo no nos rompiera Tratamos de En el medio Bloquear la aparición de Belusky Creo que nos salió bastante bien ¿Qué trabajo defensivo existió En el segundo tiempo sí Estuvimos ordenados Jugando contra un equipo Que abre bien los espacios Que tiene un conductor muy inteligente No le dimos espacio para jugar Y más allá de que no pudimos ser profundos Lo bloqueamos bien Si tenés que destacar algo ¿Por qué lo ganaron? ¿Por qué crees? Lo ganamos porque fuimos oportunos En el primer tiempo Sí, donde marcamos la diferencia Y por eso estuvimos Y a veces cuando lo sostenés Te crea mucho peligro Pero San Lorenzo tiró mucho centro Pero no fue profundo nunca Creo que bloqueamos ese espacio en profundidad Ese espacio entre líneas Y desde ese No dejarlo jugar entre líneas Nos sentimos más seguros ¿Terminando el partido que ustedes pensaban que se iba a dar O que a ustedes les convenía? El partido del primer tiempo Yo pensé que iba a Que iba a ser como fue Donde no teníamos que darle espacio a ellos Pero que teníamos que jugar E intentar llegar Sabíamos que lo iba a molestar mucho Moche con sus recorridos por derecha y por izquierda Y logramos Logramos más profundidad En el segundo tiempo intentamos Adelantar a Dátolo Tratar de bloquear más el medio Que es que hemos tenido algunos inconvenientes Pero la plata a Dátolo le pasaba por arriba la cabeza De un lado y del otro Entonces pusimos un hombre que pudiera Tener un poquito más de presencia física Y aérea Para tratar de contener un poco más la pelota Creo que no lo conseguimos Pero tampoco el rival fue importante ¿Cómo estás, Mirano? A mí me parece que no fue ¿Terminaste usando el comunicador de Mariano González? Sí No, para avisarle al Delfino que no había sido penal Él me dice que fue penal Y bueno, si el árbitro está convencido Pero el jugador pone las manos sobre su cuerpo Las pelotas pegan en mi cuerpo ¿Sí? No hay ninguna intención No hay nada de que vaya a buscar la pelota con las manos Delfino está Para mí no lo cobró Delfino Él dice que sí Pero a mí se lo dice el juez de línea ¿Sí? Sí, que está de frente Que está de frente Lo acabo de ver otra vez ahí en el vestuario Y para mí no hay penal Pero bueno Lo cobró y por suerte Nuestro arquero estuvo muy lúcido Julio ¿Alta Mirano se convirtió en héroe hoy? La jugada del penal fue importante Porque Si San Lorenzo no empataba en ese momento Se iba a complicar muchísimo el partido O sea Habíamos hecho muy poquito el gol Y si ellos no empataban Nos complicaban Pero bueno Fue bueno para él Que Que pueda sostener el arco en cero La vez Que está en campeón Importante ganar Para preguntarte simplemente Vimos que dabas muchas indicaciones Para que pasara mucho Para la pelota por Bertolo ¿Cuánto significa Nicolás Bertolo Para el funcionamiento De estos dos zapatones? Nico es un juego importante Nosotros tenemos Dos o tres hombres de experiencia Que son muy importantes Y en la parte de adelante Yo quiero que pase por Nico Quiero que pase por Moche Cuando está Darío Quiero que pase por Darío Porque son los hombres Que desequilibran el mano a mano Son los hombres que En una pared En un desequilibrio En una individualidad Te marcan la diferencia del partido Hablando de Nico ¿Cómo terminó Bertolo? Bien, bien, bien Se casó Él venía de una lesión Él venía Jugó el partido pasado Pero también con mucho esfuerzo Ahora tenemos 15 días Para terminar de ponerlo bien A él y a Darío Que va a estar bien ¿El ingreso de Linares Fue táctico entonces? Sí, sí Sí, porque no Ya en la parte final Del primer tiempo No estábamos pesando Y estábamos sufriendo en el medio Porque Belusky agarraba mucho la pelota Lo que quería era bloquear Ese pase fino Que tiene Belusky Y creo que los 2-5 Tanto Remedio como Linares Lo bloquearon bien Lo alejaron del área ¿Sí? Y al alejar a Belusky del área Teníamos No tenían el pase fino Que nos pudiera romper entre líneas Así que En ese sentido Creo que Fue un paso adelante Desde lo táctico Para bloquear al adversario Julio El Pampa Viallo acaba de decir Que San Lorenzo Mereció ganar O por lo menos empatar ¿Estás de acuerdo con esto o no? Es una opinión del Pampa Me parece bien Lo que diga él Yo digo que son partidos cerrados ¿Sí? Donde a veces se marca la diferencia Un Una acción marca la diferencia del partido El gol nuestro marcó la diferencia Puede haber sido empate con el penal Pero Pero después No hubo Vamos a decir Situaciones de mano a mano Situaciones comprometidas Más allá de lanzamientos profundos De De San Lorenzo No hubo un juego En el cual dijéramos Nos metieron pase entre líneas Y se encararon al arquero No hubo eso Creo que en eso El equipo nuestro Estuvo correcto Y ordenado Julio Esta es una cancha Que siempre le complica A Banfield la vida Ganó muy poco acá Una victoria me imagino Que sirve para recuperar confianza ¿No? Hemos ganado el 2009 Acá también Hemos ganado un acero Con gol de Papelito Fernández Claro Después de ahí fue en el 2014 Con gol de Salcedo Ah bueno Que no sabía En el 2014 Después hubo cuatro veces acá Y no podía ganar Una victoria que sirve para recuperar confianza De acuerdo que Venía Tonifica Tonifica Veníamos de dos partes consecutivos Tonifica en el sentido de que Este Vuelvo a decir No estaba Darío Nuestro hombre de referente Nico se desgastó Dátolo tuvo que salir Pero mucha gente más joven A tratar de descubrir espacios Y en ese sentido Creo que lo logramos hacer Con mucho esfuerzo Sabiendo que teníamos en frente Un gran equipo ¿Tiene algún parte de Dátolo, Julio? ¿Tiene algún parte de Dátolo? ¿Parte de qué? ¿Que tuvo que salir? No, no Fue un cambio Táctico Pensando en que Lucero nos podía dar Más presencia Más cabeceo Este Más tenencia de pelota En la parte ofensiva Julio recién Espinosa dijo Y voy a hacer una cita textual Tienen que dejar de joderse Con los penales Porque el hincha Ni el cuerpo técnico Ni dirigente Saben cuándo es penal O cuándo Vos está de acuerdo Lo dijo enojado Por este penal en puntual Yo no estoy para Opinar sobre lo que dice Espinosa Ni para opinar sobre lo que dice El Pampa Viaggio Yo estoy para dar mi parecer A mí me parece que no fue penal ¿Sí? A mí me parece Que El árbitro estaba muy lejos de la acción O estaba del otro lado de la acción No pudo haber visto la mano De ninguna manera Pudo sí haberla avisado El juez de línea Pero no fue Mi criterio Mano de penal ¿Sí? Después La opinión de cada uno La opinión de cada uno A mí me parece que no fue Y este Que cobramos unas Que aparentemente no son Y que no cobramos otras Que aparentemente son Nos confunden a todos ¿Sí? Entonces O habría que cobrarlas todas O no cobrar ninguna Para que Dejar eso del criterio de lado A mí me parece que la nuestra No fue La que fue en contra No fue penal Pero es mi opinión Yo no puedo Entrar a discernir Ni con el presidente Ni con el Pampa Ni con nadie Ni con el mismo Delfino Le dije en la cancha No fue penal Porque lo había visto En la pantalla ¿Y el qué te decía? Que sí Que lo cobró él Y que fue penal Ante eso no le puede decir más nada Un árbitro está convencido De lo que cobró Uno va a violín en bolsa Y chao Julio Apelo a tu experiencia Como arquero En el penal Más allá que fue un penal Raro Pateado de una manera Quizás Lo quiso picar Pero la reacción De Altamirano Más allá Eso es buena Porque si no La pelota podía haber quedado corta Sí La quiso picar Claro Yo creo que Nico Habría pensado que yo Le hubiera hablado Los penales A Altamirano Había que hacer Hubo un partido De igual De igual a igual Los primeros 45 minutos ¿Sí? Manejando la pelota Intentando ser profundo Y consiguió lastimar A San Lorenzo O sea Sacaron una ventaja En el segundo Achicó espacios Bloqueó el medio No le permitió A su lanzador Tener la posibilidad De meter pelotas profundas Y estuvo Me parece que Más allá del empuje De San Lorenzo Estuvo tranquilo Gracias Julio Con Darío Sin Darío Había que ganar Había que ganar Darío es un hombre Muy importante Para nosotros Pero veníamos de Don Pate Seguido Teníamos que ganar Sabíamos que enfrentábamos Un muy buen equipo Era una cancha difícil Pero Pero los chicos Hicieron un gran esfuerzo El descanso va a ser importante Para recuperarlo A los seleccionados Sí Para trabajar Y recuperar a Darío Para ponerlo bien a Nico Sí Para recuperar a todos Tenemos 15 días Nos tocan dos partidos De local ahora Temporle y Defensa y Justicia Trataremos de De llegar bien a esa Esos dos compromisos Para poder intentar De local Seguir sumando Gracias Julio ¿Se vio por último Una defensa sólida? ¿Bien? Bien Tuvimos sólido Nos cerramos Tuvimos sólido En el medio No le dimos espacio Creo que la parte importante Es que no le dimos espacio En el medio Para que me luzquí Lo importante En los lanzamientos Por último ¿Mouchi en gran partido? ¿Cómo lo hizo? Muchi en gran partido Hizo gol otra vez Me pone contento Está muy bien Gracias Ahí pasaba entonces La palabra de Julio César Falcioni Un poco analizando Todo lo que nosotros Ya habíamos hablado Sobre Mouchi Sobre la falta de Darío Sobre el partido De Altamirano De Remedy También habló Sobre los cambios tácticos El ingreso de Linares ¿Por qué pasó Dátolo Después de Enganche Y por qué Terminó entrando Martín Lucero Un poco me parece Coincidiendo con todo Lo que decíamos nosotros ¿No chicos? Sí Yo creo que Es muy cierto Lo que dice Julio Hablando también Un poco De los cambios De por qué los hizo Se nota que todavía Hay un desgaste Que al equipo Le va a sentar bien Este parate Esta semanita Este fin de semana Sin fútbol Para recuperarse Y encarar Estas próximas dos fechas Que desde ya Veíamos recién con Fede Parecen bastante accesibles ¿No? A ver Quiero un poco hablar Y ya Hemos tocado el tema Del penal Y hemos hablado De la mole De Facundo Altamirano Cada día Un poquito más titular No sé si ustedes Piensan lo mismo que yo Pero más allá De lo que fue El penal Mostró una seguridad Mostró una templanza No erró una salida No erró una reacción No erró una colocación Solamente Recuerdo Un despeje Que se terminó yendo Al lateral O que quedó corto No recuerdo bien La gente preguntaba ahí En la platea de prensa Que obviamente No sigue mucho Mucho al club Que quizás eran de San Lorenzo O eran medios Que no seguían mucho A Banfield ¿Cuántos años Tiene el arquero? Preguntaban No podían creer Que Altamirano Tenga tanta experiencia Con tan poca edad O que demuestre Tanta experiencia Con tan poca edad Me parece Me da la sensación A mí Que día a día Partido a partido Va ganando la pulseada Lo escucho con ganas De opinar a Fran Sí, claramente Estoy 100% de acuerdo Con ustedes Y a ver No quiero hacer autobombo Pero ustedes Se acuerdan Lo que yo les dije El día 1 Que atajó a Altamirano Si tenía un buen nivel Iba a ser muy difícil Que salga Pero por todo Lo que rodeaba Que ya hemos Tanto hablado En cuanto a La cantidad de partidos De Arboleda La cantidad de partidos Que iba a tener Altamirano Y terminó siendo así Pero no solo por eso Sino porque Altamirano Demostró un muy buen nivel Entonces, ¿cómo hace Para sacarlo ahora No hay necesidad De que salga Altamirano? Me parece que terminaría Siendo contraproducente Para todos Para el equipo Y para el propio arquero Lo más sano Hoy por hoy Es que Altamirano siga Y futbolísticamente Me parece que Lo mejor le viene Al equipo Y la gente coincide La gente coincide Porque en nuestra encuesta Que hicimos en nuestras redes sociales El 69% La gente coincide En el partido Que hizo Altamirano, ¿no? Porque el 69% Lo dio como figura Yo en algún momento Del partido Estaba seguro Que la figura Era Moche Pero, claro Moche la rompió Toda el primer tiempo El segundo tiempo Con los cambios Que hizo Falcion Y con la forma En la que se paró El equipo en la cancha Se planchó el partido Para mí De cómo plancharlo El partido Para mí igual La figura fue Moche Para mí Para mí fue Moche A ver Decíamos recién Generó todas las chances De peligro de Banfield Salvo una de Bertolo Hizo el gol Apareció por los dos costados Porque la otra chance Grande que tuvo Banfield Fue la de un desbord Que recién estábamos viendo No nos acordamos Si había sido Velo Betini Que fue finalmente Desde el fundesborde Que termina recortando Para el área Que le tiene un centro atrás A Michael López Que después No le puede dar con fuerza Y le queda un poco atrás Al delantero Y le termina saliendo Mal el remate Y además Corrió hasta el minuto 90 Y eso es algo Que En los equipos de Falcioni Y ya lo ha dicho Brian Sarmiento El que no corre No juega Y fue el disparador Para la gran campaña De Banfield En el torneo anterior Porque en ese torneo Corrían todos Está bien Yo entiendo lo que está diciendo Pero yo de Moche No espero tanto que corra Si vamos a hablar de correr Vamos a hablar de Remedy Que no para de correr Y es un león Y que come los tobillos Y que para mí está en el podio Sí, pero La diferencia con Remedy Es que La responsabilidad de Moche No es marcar Ni nada por el estilo Es otro Se valoriza más Porque Moche aparece En todos lados Cuando tranquilamente Él podría estacionarse arriba Y pedirla Por ejemplo Es una forma de verla En una Bajó casi hasta Tres cuartos de cancha San Lorenzo Para recuperar una pelota A ver Está bien Quizás El penal Termina Siendo La frutillita al poste Y por eso Al terminado Se lleva todas las luces Pero la garra Que está metiendo Moche Y lo importante Que está haciendo Para el equipo Escuchen esto Si no el más Si no el más Importante del equipo Es para poner un cuadro Sí, yo opino Parecido Es el que más Más incidencia Tuvo En este En este tramo Del torneo Sí, aparte Aparte de ser regular Dentro de la De la regularidad Que le está tocando tener Es el que más Más incide Hace goles Recupera pelotas Hace pelotas También Es el que más El que más Trabajo Se nota Que está Haciendo Y el que más Está No obedeciendo Pero sí cumpliendo Con lo que Con lo que Le pide Julio Se nota Con lo que Pregona En cuanto al estilo De juego Sí, obviamente Destacarlo de Remedy Destacarlo de Linares Quizás Pienso yo Un poquito más De Atolo Acá se me va a enojar Y siempre voy a pedir Un poquito más De Perduti Pero en líneas generales Fue un gran partido Banfield Fue Un encuentro Como para Ahora Trabajar Pensando En En qué cosas Mejorar con la tranquilidad De haber ganado De haber vuelto a la victoria En un Partido que iba a ser Complicadísimo Porque a ver Uno escucha Navarro Gonzalo Rodríguez Caruso Mercier Ceruti Belushi Blandi Y dice Qué equipazo Que tiene San Lorenzo Y seguro Me estoy olvidando De un montón de jugadores Qué equipazo Que tiene San Lorenzo Y sin embargo Banfield fue Sin ser menos Tampoco en cuanto a nombres Porque tiene nombres Atractivos Es verdad que le faltaba Zetanich Pero tiene nombres Como Moche Como Bertolo Como Sperduti Como Dattolo Como Sibeli Sabiendo que San Lorenzo Venía con un gran presente Que venía Como escolta El único que Estaba en condiciones De ponerle un poco De presión A boca De cara al Superclásico Y jugó Y jugó un gran partido Lo superó En todas las líneas Belushi En cuanto a pases Filtrados Muy poco Ceruti Intentando La personal Quizás el más punzante Y el mejor De San Lorenzo Pero claramente Claramente En todas líneas Banfield fue mejor Si, si Se notaba Que se dependía mucho De Hasta ahora Lo que viene mostrando San Lorenzo Si bien venía Ganando Es la primera derrota Si no me equivoco Del Pampa Viaggio Como DT Dependía mucho De alguna Individualidad De Belushi De algún acierto De Blandi No se veía Una conjunción De equipo Digamos Para ejecutar Alguna jugada Era como Como decía También Falcioni En la conferencia Mucho pelotazo Mucho centro Y no No llegó al empate Para mí por eso Y dejame agregar Otra cosita Para mí el Tamirano No sale más del arco No hay duda No sale más No sale más Ya lo dijo Falcioni Antes del partido Que iba a poner Que mejor estaba Y ratificó con el Tamirano Y mejor Que antes Está ahora Así después De haber atajado el penal Por lo que dijo Falcioni Por lo que pensamos Nosotros acá Y por alguna cosita Que también me contaron El Tamirano No sale más del arco No, no sale más No tengas dudas A menos que bueno Ocurra algo Que nadie cree que pase Como pasó con Arboleda Pero Desde lo futbolístico No tiene por qué salir Una cosita Que me contaron Me encantó eso Después Bueno Uno está en casa Pero tiene información ¿No? No, está muy bien Está muy bien No, y dejame agregar Dejame agregar A lo que estaban hablando recién El panorama cambió Pareciera que no Parece tonto Pero con un partido El panorama Se le clarificó A Banfield Porque A ver ¿Estamos de acuerdo? Que acá recuperamos Los tres puntos de Arsenal Sí, sí ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de los cuatro Le incluyo a Mar Que hoy no está Pero que estuvo El otro día Ninguno Se animó a vaticinar Una victoria Frente a San Lorenzo Creo que todos Dimos empate Para no decir derrota Puedo ser sincero Ni esperaba el empate Bueno Ninguno se animó A vaticinar Una victoria Y Banfield Fue a San Lorenzo Y ganó Por eso hablábamos De la importancia De este triunfo Y recuperás El terreno perdido Frente a Arsenal Está bien Obvio que mucho mejor Hubiese sido Poder ganarle a Arsenal Que era lo lógico En los papeles Y lo desastroso Que fue ese partido Que lo jugás diez veces más Y lo ganás Pero desde ya Que recuperás terreno Porque A ver Quedás con catorce puntos A tres A tres Del alcanzable Porque a ver Pareciera ser que Que Boca juega Un torneo aparte Y solo Porque Pareciera que Es el que Es el que Es el alcanzable Unión se volta Con el 17 Y nosotros Llevamos catorce Un pérsimo A tres De unión Y con un panorama Por delante Por un talentador Porque si vos viene Tienes por ley de local Porque si te viene Tienes por ley de justicia También de local Porque después tenés que ir a San Juan Y porque después Es el servicio argentino También de local Al cierre 12 de diciembre Se les hizo El 12 de diciembre Perdón El 9 de diciembre Es el último partido Que juega Don Felt Antes del receso ¿No? Contra argentinos de local Que temprano ¿No? Claro Tenés 3 de 4 de local Entonces Si va a un fiel Mantiene La regularidad La idea Y el buen crecimiento En casa Como nos tiene acostumbrados La carta Esa isla De partido Que fue arsenal Y bueno Con Colón Empataste Contra un rival Un tanto más complicado Que venía más En torno del campeonato Si por lo menos Si por lo menos Vas a estar dentro De la clasificación A un torneo Importante Internacional Que es Principalmente El objetivo Que tiene este equipo Y dejamos agregar Para mí la Si si yo creo que es Un objetivo Hasta la última fecha Van a oler hasta la última fecha Cuando terminó la fecha Y veía la tabla Pensaba solo Y digo Los puntos contrasionales No dolen ahora Van a oler hasta el campeonato Si 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 Van a oler hasta el campeonato Totalmente Algo que Nos va a quedar Nos va a quedar Y bueno Ojalá los pueda Seguir recuperando Con partidos difíciles Y que al fin del campeonato Ni pensemos en eso Vamos a la última tanda Porque quedan Menos de 10 minutitos Para el cierre del programa Y volvemos con más A lo menos Banfield Solo Banfield Toda la información Futbolística e institucional Actualizada al instante www.solobanfield.com La página De tu gloriosa tinta Encendió la RALDE Es una empresa Con 25 años De trasestoria En el rubro De los repuestos Y accesorios Para el automotor Con más de 100 clientes diarios A los cuales respondemos Personalmente Cubriendo tus necesidades Filtros 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 Cucías Pastillas De frenos Baterías Correas Y todo lo que necesitas Para tu auto Al mejor precio Comunicate con nosotros Al 4545 3417 Ingresando a www.encendidolarralde.com.ar O acercándote A la esquina De Cristólogo La RALDE Y Galván En Urquiza Capital Federal General Motor Argentina Y su plan Chevrolet Con 0KM En cuotas Ahora nuevo beneficio Para todos los socios De Banfield Podés tener Tu Onyx Joy LS Y solo tenés que escribir A planchevrolet Arroba clubbanfield.com.ar Para concretar Una entrevista Con un representante De la firma Próxima Gracias por ver el video. Fue el técnico más importante que tuve, el que me dio siempre mucha confianza, el que apostó a mí en un momento complicado, en mi etapa en boca, y que hoy volvió a confiar en mí como para poder venir a ayudar a Banfield, a su equipo. Y estoy contento porque le puedo responder dentro de la cancha, tanto yo como todos mis compañeros que hacemos un esfuerzo enorme. A ver, mi presente no lo consigo solo. Esto es un equipo, es un grupo que está atrás, que tengo la confianza de ellos, que tengo el apoyo, y obviamente la del entrenador que fue el que apostó a mí en el primer día. Pablo, ¿el penal cambia el partido? ¿Por qué? Porque antes del penal ellos tuvieron alguna que otra situación de peligro, y después del penal pareciera que domesticaron a San Lorenzo, lo controlaron, me parece. Yo creo que no merecían el empate, sí tuvieron algunas situaciones, porque después del gol nuestro, obviamente sabíamos que San Lorenzo se iba a ir con mucha agresividad en contra de nosotros, que iba a buscar el gol empate rápido, pero no lo conseguían con jugadas claras, creo que eran jugadas más aisladas, con centros, y bueno, fue un regalito que tuvieron del tema del penal, por suerte Altamirano estuvo muy inteligente, y pudo sacar la diferencia, y bueno, creo que ahí fue donde en el primer tiempo pudimos controlarlo mejor, y en el segundo tiempo nos costó controlar los tiempos del partido. Pablo, está muy confuso el tema de las manos, ¿cómo lo ven ustedes adentro de la gancha, después se repite, cada árbitro tiene su interpretación, ¿está complicado? Sí, está complicado, hay que verla, yo no la vi por televisión, decían que no fue penal, todo el mundo dijo que no fue penal, él estaba muy convencido antes de empezar el segundo tiempo de que la vio y fue penal, entonces no entiendo nada, porque a nosotros nos dicen que no fue penal, que la tele dijo que no fue penal, él nos dice que sí, es todo muy confuso, creo que tienen que rever un poco ese tema, que tienen que involucrar un poco más, porque eso cambia un partido, a ver, si lo hacía era otro partido, y nos iba a perjudicar, entonces creo que hay que involucrarse un poquito más, hay que estar un poco más concentrado, hay que estar un poco más atento, tratar de buscar ayuda en los jueces de línea, que a veces también se hacen medio los desentendidos, o el cuarto árbitro también, por lo menos, pero bueno, nada, por suerte jugó hoy a nuestra favor, que Altamirano lo atajó y pudimos conseguir el triunfo. Pablo, lo que le costaba antes de los últimos partidos era cerrar los partidos, este partido se pudo dar. Yo creo que en los últimos partidos, no sé si cerrarlos, yo creo que el último partido con Colón, regalamos un tiempo al revés de acá, regalamos el primer tiempo y en el segundo tiempo estuvimos mejor, hoy estuvimos mejor en el primer tiempo y pudimos sacar la diferencia, aguantarlo en el segundo, pero bueno, a ver, de local no podemos regalar esos puntos, teníamos que ser más inteligentes y teníamos que jugarlo de otra forma, y se nos escapó, hoy lo jugamos de la forma que lo teníamos que jugar desde el comienzo y por suerte pudimos conseguir la victoria. Ahí pasaba entonces la palabra de Pablo Mouch, y nos queda un minutito de programa, así que Nico, repasamos rápidamente lo que pasó hoy en cuanto a actividad. Así es, ayer primero empezamos a decir que el plantel volvió a los entrenamientos y esta mañana también siguieron trabajando, un poco el tema de la circulación de pelota, definición, y por otro lado, táctico en la parte defensiva. Y por otro lado, la reserva cayó esta mañana 2 a 1 ante San Lorenzo, había empezado ganando con un gol de penal de Juancito Álvarez y después el ciclón terminó dando solo vuelta, así que fue derrota para el taladro. Muy bien, las 2 de la tarde en toda la República Argentina, a nosotros nos llegó el tiempo de despedirnos desde el aire de Radio M1010 Onda Latina, en lo que fue este programa de Hablemos de Banfield, nos reencontraremos el jueves desde la 1 de la tarde. ¡Chau! Se nos fue una nueva edición de Hablemos de Banfield. Volvé a escucharnos el jueves desde las 13, como siempre, por AM1010 Onda Latina. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.